Hola, ¿qué tal? Bienvenido, esto es Mendy Academy. Estamos mostrándote a continuación una serie de ejercicios matemáticos que te van a fortalecer tremendamente. No olvides escribirnos tus dudas para poderte todavía dar más soporte. Bienvenido, comenzamos. Operaciones con fracciones algebraicas Sea la siguiente fracción algebraica x cúbica menos y al cubo como numerador y como denominador tengo 2x cuadrada más 2xy más 2y cuadrada Vamos a reducir las expresiones algebraicas con la ayuda de la factorización. Si notamos podemos observar que aquí yo tengo un trinomio ese trinomio yo lo puedo factorizar quedando de la siguiente forma abro paréntesis x cuadrada más xy más y cuadrada estoy formando mi trinomio para lo cual tuve que sacar a 2 puesto que todos tienen como factor común al número 2 y la parte de arriba tengo una diferencia de cubos por lo que mi expresión me quedaría x menos y que va a multiplicar a x cuadrada más xy más y cuadrada hasta este momento he factorizado tanto mi numerador como mi denominador por consiguiente lo que voy a hacer es que ahora este trinomio que se me ha formado con este de acá arriba como son iguales se van a estar eliminando quedando únicamente como resultado x menos y entre 2 siendo esta mi reducción de la fracción algebraica bien pues hemos llegado al final de este video esperamos que haya sido de mucha ayuda recuerda que en Media Academy te estamos fortaleciendo en una gran cantidad de materias revisa todos nuestros videos invita a más personas para que se suscriban a nuestro canal síguenos a través de nuestra página de Facebook o escríbenos a través de Twitter estamos para ayudarte recuérdanos a través de estos videos te vamos a dar muchísima fortaleza muchas gracias y continúa con los siguientes videos